Tras 19 horas de interpelación al ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, la bancada de senadores oficialistas dio por satisfactorias las explicaciones brindadas por el secretario de Estado. En la moción firmada expresaron que el gobierno de coalición tuvo que buscar soluciones dada la situación generada por las administraciones anteriores por haber expuesto al país a reclamaciones internacionales y serios perjuicios de la actividad portuaria. De todas formas, se decidió dejar en claro que el Estado uruguayo tenga la aprobación final ante posibles enajenaciones por parte de la empresa. En filas de la oposición, los senadores del Frente Amplio concluyeron que el ministro Heber no brindó explicaciones satisfactorias a las interrogantes planteadas. Además, promovieron la censura del secretario de Estado ante acciones que vieron la Constitución, así como también por tratarse de un acuerdo que tendrá graves consecuencias en el país.